Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde Tierras Maragatas, en Castrillo de los Polvazares, en la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme a esta aventura maragata. Vamos para allá amigos. Castrillo de los Polvazares es una de las localidades de la provincia de León más bellas. Una de sus características es el estar todo empedrado desde el suelo, que le vemos así con losas y con piedras, debido a que es una zona arcillosa y eso provocaba muchos hocavones y gracias al empedrado, pues todo eso se salvó. Las casas también son de piedra y bueno, pues el conjunto del suelo, las casas y lo que es puertas y ventanas y todo eso, pues le hacen muy muy bello. Este pueblo forma parte de la maragatería y del municipio de Astorga, muy cerquita de aquí. El origen se remonta al siglo XVI. Antes estaba en otra ubicación. El origen se rehabilitó en su estado actual. Este que vemos aquí, que es precioso. El castrillo fue declarado en 1980 como conjunto histórico y artístico en Junta y Reunión. Seguimos. Aquí vemos una cruz muy bonita. Es un pueblo precioso. Esta es la calle real, que es la calle principal. Conforme entras, pues entras por aquí, por la calle real, que es la calle principal de Castrillo de los Polvazares. Aquí vemos un edificio muy bien ambientado. Vemos que es un restaurante cocido maragato. Almacén del arriero. Restaurante. Vemos que lo tiene muy bien decorado. Aquí con una silla de montar de hace años. Con el almacén del arriero. 1976. Restaurante. Y seguimos, amigos, por este maravilloso pueblo. El castrillo de los Polvazares es uno de los pueblos más bonitos de España. Aquí en la provincia de León. Ahí vemos una casa señorial con un escudo arriba. Se ve que es una casa bastante importante. Daros cuenta qué preciosidad, qué arquitectura, qué piedras. Impresionante. Seguimos, amigos. Seguimos ruta. Cuando vienes a estos pueblos así, te trasladas a la época medieval. Es como trasladarte a una época de hace cientos de años. Es impresionante, lo bonitos que son, es maravilloso. Aquí vemos la escritura y la arquitectura, más o menos. Aquí vemos una casa abierta. La típica casa abierta. Y vemos que está todo empedrado. Está todo empedrado. Precioso. Y seguimos. Seguimos, amigos. Por este maravilloso y precioso pueblo. La arquitectura del río de los Polvazares es más o menos similar. Y el material que utilizan es de un color anaranjado merbellón. Casi todas las casas, todos los edificios, tienen esa tonalidad. Aquí vemos las distintas puertas traseras por donde metían los carros, los arrieros. El nombre de Castrillo se cree que procede del nombre de dos castros que estaban cercanos. Por eso se puso Castrillo de los Polvazares. Por los dos castros que estaban cercanos. Aquí había muchos arrieros que eran los que se dedicaban a traer el pescado. Como lo traían desde Galicia, que está más o menos cerca de aquí, de la provincia, especialmente de la zona de Maragata. Y a la vez llevaban productos de aquí como embutidos y otros productos alimenticios. Mirad qué maravilla, amigos. Es una taberna. Una taberna típica de aquí que la han ambientado al estilo Maragato. Seguimos. Otro crucero. Ahí vemos calles, más calles. Y aquí vemos un crucero. También muy original. Vemos que es de madera. También. Un crucero de madera. Donde tiene una vitrina con un cristo dentro. Así, enrejillado. Para protegerlo. Y bueno, pues muy original. Porque normalmente los cruceros suelen ser de piedra. Seguimos. Ahí vemos, por ahí vamos. Que va otra calle. Biblioteca. Esta es la biblioteca. Como que vemos. Está muy bien. Por ahí va otra calle. El caso es que este edificio tiene forma de iglesia. Posiblemente esto en su día llegó a ser una iglesia. Porque así la forma de la estructura del edificio tiene forma de iglesia. Como si esta escalera que hemos pasado antes hubiese sido de la subida al campanario. Esto posiblemente, si en su día fue una iglesia, ha podido ser la escalera que subía al campanario. Vemos que por aquí también se puede pasar. Si, si, si que ha podido ser la, no sé, nadie me sabe decir. Pero, pero si, esto ha podido ser una pequeña iglesia. La forma, la forma si que lo parece. Seguimos, seguimos, amigos. Mirad. Las típicas puertas características de por aquí. Para poder meter los arrieros, los carros. ¿Eh? Y esto es para las ruedas. Para que si una rueda, por ejemplo, venía en esta dirección. Se deslizase. ¿Eh? Y se fuese hacia allá. Y no dañase el marco de la puerta. Esa es la misión que tienen estas dos piedras que tienen a los lados, abajo, la puerta. Continuamos, seguimos. Amigos, continuamos, seguimos. Vamos a ver. Aquí vemos otra, otra edificación. Aquí vemos otra. Aquí vemos otra. Casa Juan Andrés. Aquí vemos una calle estrechita. Y aquí encontramos la iglesia, por lo que me han dicho, de San Juan Bautista. Aquí en Castillo de los Pueblazares. Con una torre que vemos de espadaña. Ahí, con el campanario y las campanas. Aquí vemos que tiene aquí un poste para la entrada. Aquí vemos la entrada. Aquí vemos una plaza. Una de las plazas de aquí, de Castillo de los Pueblazares. Seguimos viendo la misma estructura parecida en la arquitectura. Y aquí está la plaza. Mira, está la plaza Conchaespina. Y aquí tenemos, en la fachada, un busto de la misma. La escritora Conchaespina. Que se enamoró del pueblo. De Castillo de los Pueblazares. Ambientada en el pueblo y en las costumbres maragatas. Por lo que me dicen, y la poca información que he recopilado. Y también otro cineasta, un cineasta famoso. Me parece que francés, también se enamoró de este pueblo. De Castillo de los Pueblazares. Amigos, y aquí nos despedimos en esta aventura de hoy. Gracias por acompañarme en ella. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto amigos. Desde aquí, desde Castillo de los Pueblazares. Desde la maragatería. Hasta pronto amigos. Adiós.